El Centro Cristiano de Cuenca presenta Tiempo con Dios Con ustedes, el Pastor Fernando Farfán Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros este Tiempo con Dios Vamos a continuación con el pasaje bíblico para el día de hoy Hoy compartiremos, siervo mío, quien yo escogí La lectura para hoy, Isaías capítulo 44, 1 al 11 Pero ahora Jacob, mi siervo Israel, a quien he escogido, escucha Así dice el Señor el que te hizo, el que te formó en el seno materno Y te brinda su ayuda No temas Jacob, mi siervo, Jesurúm, a quien he escogido Que regaré con agua la tierra sediente, con arroyos el suelo seco Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos Y brotarán como hierba en tu prado, como sauces juntos a arroyos Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob Y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor y tomará para sí el nombre de Israel Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecía mi antiguo pueblo Que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder No tiemblen ni se asusten, ¿acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos, ¿hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna Los que fabrican ídolos no valen nada Inútiles son sus obras más preciadas Para su propia vergüenza sus propios testigos no ven ni conocen Quien modela un Dios o funde un ídolo que no le sirve para nada Todos sus devotos quedarán avergonzados Simples mortales son los artesanos Que todos se reúnan y comparezcan Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos Y al meditar en estos primeros versículos del capítulo 44 del profeta Isaías Nos damos cuenta como Dios le da a su pueblo Esa identidad de ser llamado su hijo Es lo que Dios hace con cada uno de aquellos que realmente hemos creído en su palabra Cuando Él nos toma como sus hijos De seguro que Él nos va a compartir esa identidad Fundamentado en su amor incondicional En segundo lugar, que importante es reconocer en esta hora Que Dios siempre ha dado a conocer su soberanía sobre cada uno de sus hijos Él es el único Dios No hay otro Dios como Él No ha habido, no hay y no habrá jamás un Dios soberano y único como el Dios de la Biblia Ese es nuestro Dios del cual hablamos en esta hora Yo quisiera hacerle una pregunta ¿Ha entregado usted su vida al Señor Hijo de Dios reconociendo que Él es único en usted? Es una buena pregunta para reflexionar Nos vemos el día de mañana Bendiciones Este fue tu devocional Tiempo con Dios Míranos en Internet en www.youtube.com Digitando Mi Tiempo con Dios hoy